Primer partido de la UEFA Champions League, amigos, estamos debutando en la Champions en el grupo de la muerte En el cual se encuentra el Valencia, el Schalke, el Milan y el Olympique de Barcelona Cuidado, ahí está el Pirati, 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 me desmarco por aquí, por aquí, mírame ahí, está el Rampito ¡Le he pegado! ¡Gol! ¡Falta, joder, que te van a sacar la roja, joder! Ahí está tocando a Zouni, a Zouni, a Zouni, tocando a Remy, Remy que no sé dónde coño la lanza, pero bueno, bien Ahí está tocando en Marseilla, en defensa, vamos, presiona el Rampito, coño Casi casi a punto de recuperar el Rampito, ahí está André, allí, cuidado con Gignac, Gignac, no, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Y gol, gol! El Olympique de Marseille no se ha rendido y ha conseguido su objetivo Bueno, amigos, empieza la segunda parte, estamos empatando a uno, amigos, en nuestro debut De verdad, yo esperaba otra cosa, el Olympique de Marseilla me está planteando muchísimos problemas Está muy bien colocado en el campo y no logramos penetrar con facilidad su muralla defensiva Ahí está, cuidado, ahí va, 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 Valencia, ahí el Rampito la recupera ¡Gol! ¡Gol! 2-1, amigos, no se levantamos nada Al final, estamos 2-1, estamos en el minuto 88, amigos, y parece ser que vamos a conseguir la victoria Vamos a ver, el Olympique de Marseilla, complicado, rival, complicado, joder, no pensaba que fuera tan complicado Bueno, ahí está tocando la recupera de Valencia, vamos allá, Rampito, vamos allá, Rampito, tocala, tocala la banda Bien, 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 vamos, vamos, arriba, Rampito, corre, corre, arriba, desmarcate, desmarcate La defensa está medio descolocada, la defensa de Marseilla, hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo ahora Ahí está tocando el Valencia, mírame, coño, ahí está, Rampito la recupera, se va, vamos, corre El recorte, el recorte, vamos, vamos, dispara ¡Golazón! ¡Gol! 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 Final, amigos, bueno, y a ese que le pasa, oye, está arrugado, el público está arrugado Pero, ¿qué pasa con el público? Fijaos que está arrugado, está arrugado, Dios mío Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sos esportarrestres que soy, que soy! Dios mío, pero fijaos, ¿pero qué es eso? Vale, ahí está, Rampito, 8.0, en este partido, un partido redondo, redondo Y al principio se había complicado, bueno, ahí está, te has convertido en un jugador imprescindible para el equipo Te has convertido en un ejemplo para tus compañeros Tus compañeros ya son capaces de antidisparse Juegos de niñez, recuerdos del barrio Cara sucia, sudor y barro Y bueno, amigos, pues ahora os voy a hacer un breve resumen de lo que fue este partido, esta jornada de liga Nos visitaba el Atlético de Madrid y más ni menos, o sea, uno de los grandes de la liga española Y en teoría se podía esperar un partido, pues muy complicado, muy parejo Pero al final no fue así, fijaos en esta jugada, fijaos lo que va a hacer Rampito Bueno, ¿por dónde entra esa bola? ¿Por dónde entra? ¿Quitando las telarañas de la escuadra? Bueno, se nota la precisión de disparo de Rampito, eh, 95 Así que bueno, el partido empezaba muy, 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 pero que muy bien para el Valencia Y aquí va a llegar otra jugada de peligro, fijaos, de peligro, no, de gol El pase de Rampito, asistencia nuevamente de Rampito La verdad es que estoy mejorando mucho el tema de las asistencias Es un tema que me preocupaba al principio Pero creo que lo he mejorado considerablemente Además, en mi próxima ser una leyenda, seguramente en PES 2014 Seguramente me voy a jugar de delantero, ¿vale? Quiero cambiar Ahí está, fijaos en esta jugada, el gol de Rampito Se va por carrera, por velocidad de su marcador Y como la clava Bueno, impresionante Y fijaos en la clasificación Que hemos adelantado Era un partido clave porque hemos adelantado al Atlético de Madrid Justo en el Atlético de Madrid, estaba por encima de nosotros Esto es la Champions, amigos Y si te relajas Pues pasan cosas como lo que vais a ver en este partido contra el Milan La verdad es que el Valencia llegaba muy bien Después de ganar 3-0 al Atlético de Madrid Llegaba sobrado, llegaba... Pero muy bien, en un gran momento A San Siro Esto es la segunda jornada de la Champions En la primera jornada ganamos 3-1 al Marsella Y aquí visitábamos a un equipo histórico Estábamos en un campo histórico Rampito estaba realmente emocionado porque por primera vez visitaba a San Siro Y las cosas no salieron como debían Fijaos aquí en esta jugada El pase de Boyan Pero vaya pase de Boyan Y el gol de Pato Ahí una jugada rápida del Milan Nos desalvoló completamente De verdad, o sea No pudimos hacer nada prácticamente Y fijaos en esta jugada Ahí está Matuidi Matuidi, perdón Ahí está Pato Pato, despeja la defensa Pero ahí llega Boyan Y mete el segundo 2-0 Estábamos ya en el minuto 85 final del partido No supimos No supimos reaccionar Y fijaos aquí en esta jugada Boyan El tercero Mete el tercero del Milan Y así va a quedar el partido 3-0 Fijaos El Milan ganó Nos pasó por encima literalmente Y eso me preocupa Me preocupa porque hemos perdido contra los grandes Perdimos contra el Barcelona de la Liga Y perdimos contra el Milan 6-3-3-0 Ahí veis la clasificación de la Champions Y bueno Ahora nos queda solamente ganar al Schalke Fijaos en la clasificación de la Liga amigos Como estamos clasificados Valencia cuarto con 13 puntos Valencia después de caer Derrotados amigos en San Giro Valencia llegaba con ganas de ganar Sí, sí, sí Ahí está Brappito El pase Brappito ¡Y qué golazo! ¡Gol! Ahí estaba el gol de Canales Tocando Mané Mané la lleva Mané Mané, 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 Mané ¡Gol! Aquí metía Joder, que tal Que nos empataba el partido Y bueno El partido Parecía un partido fácil Pero Brappito Como ya os mostré en el vídeo anterior Iba a meter este golazo de falta Fijaos Cómo la clava Cómo la clava Cómo la clava Impresionante Este fue mi primer gol Un gol muy especial Porque fue el primero Que metía en ser una leyenda de falta Nunca antes había metido Mira, fijaos por dónde pasa el balón O sea Por dónde pasa Y el gol Cómo entra por toda la escuadra Impresionante Y fijaos La clasificación después de la victoria Contra el Getafe Tenemos 16 puntos Sí amigos Para mí Es un verdadero honor Jugar en este campo Jugar en este estadio Este estadio Al cual he visitado Un montón de veces Para ver al Mallorca Así que Que bueno Esto es un videojuego Así que Brappito Visita el Libertad Estad Y vamos a ver Si logramos la victoria Va a ser una victoria Pues un poco agridulce ¿No? Si logro ganar Porque siempre derrotar al Mallorca Pues Para mí es común Tocando el Valencia amigos En el centro del campo Ahí está Gio Dos Santos Que le cierra Pero no puede Ahí está Brappito La va a recibir Le sigue Kevin Kevin Cuidado con Kevin Que me sigue Bueno, bueno El slalom de Brappito Vamos a ver Cuidado que ataca el Mallorca Bien se tiró Mathieu Ahí le ha recuperado el Valencia Venga Tenemos que intentar Adelantarnos en el marcador En el Ibero Estar steady Ahí va Brappito A la carrera Le sigue en meta Ubi ¿Quién coño es ese? Ahí está Brappito Brappito Vamooos Bueno amigos, ¿os habéis visto que había aficionados del Baleares? O sea, fijaos en la repetición de ese gol cuando Brampito está celebrando con sus compañeros ¡Hay aficionados del Baleares! ¡Hay aficionados del Baleares en el campo de Diverostal! ¡Madre mía! Pero por favor, ¿cómo puede ser posible? ¡Dios mío! ¡No puede ser que haya aficionados del Baleares en el campo de Mallorca! ¡Uy! ¡Cuidado con Gémez! ¡No! ¡No! ¡Gémez! ¡Gémez! ¡No! Atacando de Valencia, ahí va Brampito, la toca... ¡Ahí la he cobrado, Gémez! Ahí está Nismeti, que por cierto lo hizo otro día por Palma... ¡Ahí está Pina! ¡Pina! ¡No! ¡Gémez! ¡No! ¡Gémez! ¡No! ¡No! ¡Portelo! 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 ¡Gol! 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 Tiene que seguir presionando. Atacando de Vanda... Cuidado ahí va Brampito... ¡Minuto 89! Último partido, estamos empatando... ¡No puedo! ¡Estamos pinchando! ¡Nooo! ¡Mierda! Vamos a pinchar este partido, vamos a pinchar... ¡Ay, cuidado! ¡Ahí va Brampito! ¡Sí! Pues no lo voy a celebrar. No lo voy a celebrar. No lo voy a celebrar tranquilo. No, no lo celebre. ¡No lo celebre en Brampito! ¡Gol! ¡Vamos! ASSISTA Final amigos, al final hemos ganado 1-2 ¿Cómo no lo voy a celebrar? ¿Cómo no voy a celebrar un gol de Brad Pito? Hombre, aunque sea en el Iberostar, pero hay que celebrarlo Es que me lo he pensado, me lo he pensado Bueno, ahí veis, Brad Pito 8.0 Me lo he pensado, por un momento, de no celebrarlo Pero después me ha venido la vena de celebrarlo Y es que hemos ganado el campo de Mallorca con dificultades Hemos ganado, ¿vale? Con muchas dificultades Pero al final hemos conseguido una victoria Una victoria muy importante Y fijaos que estamos terceros Hemos adelantado a Sevilla Sí, ahí está Valencia con 19 puntos Y líderes, Real Madrid y Barcelona con 24 Para Pito, primera opción La verdad es que no me puedo quejar No me puedo quejar Estamos en el derbi En uno de los derbis de Valencia, amigo Nos estamos explotando el Levante Y va Genshal Genshal, no Genshal se da la vuelta Bueno, 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 bueno Ahí va, ahí va, ahí va Juan Luz Pero, paradlo, coño No, Botelo Hostia, Botelo, Botelo Tío, cuánto tiempo, Botelo Ay, no Cómo me alegra Cómo me ha alegrado Que era Botelo, ¿eh? ¿Os acordáis de Botelo? Cuando estaba jugando en el Rayo Vallecano En mi Liga Buster Del año de PES 2012 Bueno, bueno Qué recuerdos Botelo Mar González Hosni Madre mía, vaya equipazo Están los vídeos en mi canal Si los queréis ver Están todos ahí Los de PES 2012 Bueno, ahí va Rapito Ahí va Rapito Ahí va Rapito El Eslarón Me va colando Vamos 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 Bueno, la verdad es que estoy muy contento en el Balcing Y, de verdad Ahora Estoy Bueno, ahora no Pero estoy muy contento, ¿no? En esta ser una leyenda La verdad es que En todos los equipos que he estado En todos los equipos que he estado Nunca me han sustituido Nunca, eh Siempre he empezado de titular Me he ganado el puesto a pulso He hecho las cosas bien Y nunca me han sustituido Ni en el minuto 60 Ni en el 70 Ni en el 80 La verdad es que por eso Tengo que dar las gracias, ¿no? No sé si No lo sé Pero Nunca me han sustituido Y estoy muy contento Ni en el Santos Ni en el Wallwich Ni tampoco en el Valencia, ¿no? Desde que he llegado del Valencia Soy titular indiscutible Y eso es Es por hacer las cosas bien, ¿no? Si haces las cosas bien Yo creo que no Ay, 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 ay El palo no ¡Vamos! 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 Madre mía de Dios ¿Cómo estoy sufriendo en los partidos? Y contra rivales, en teoría, inferiores Como el Mallorca El Getafe Ahora el Levante Estamos ganando prácticamente en el último minuto ¿Vale? O en los últimos minutos Y... Me está costando la vida Pero bueno Seguimos ahí vivos Seguimos vivos Seguimos arriba Ahí veis Arriba Ahí veis Valencia 2 Levante 1 Vamos a ver el Real Madrid ¿Qué ha hecho? El Barça ¡Ha empatado el Barça! Ha ganado el Real Madrid ¡Mierda! Pero ha empatado el Barça Le hemos recortado 2 puntos ¡Vamos! Ahí va Valencia 22 Tercero 25 Barça Y 27 Real Madrid ¡Uh! La cosa se pone calentita, calentita Amigos Estamos ahí luchando El Sevilla solamente está a un punto de nosotros Bueno Estoy súper emocionado Y... Ahí está Valoración de 83 Amigos 176 goles En 165 partidos jugados 34 asistencias Bastante bien Y... Nada amigos Pues esto ha sido todo Os voy a mostrar una lista de Maximus Goleadores Os voy a mostrar cómo va Brappito Ahí está Brappito Con 14 goles Por ganar Un saludito a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Y como le llene Que ya empieza a prometer esto Así que nada Un saludo Y hasta el siguiente vídeo ¡Chao amigos!